Comprá tus juegos CG2A hasta un 90% de descuento Con pagos locales sin necesidad de tarjeta ¡Aprovechá! Y suscríbete al canal secundario Day Crazy Donde encontrarás contenido diferente y nostálgico para los veteranos del canal ¡WESA! ¿Qué pasó? Bienvenidos a The Binding of Undertale Me estuvieron diciendo en los comentarios que Juegue con Metatón Pero en el modo Grif En teoría me dijeron que Metatón está chetadísimo Pero una cosa que es una cosa extraordinaria No sé qué onda Pero me dijeron que lo juegue en modo Grif Así que ¿Qué más que darle bola a ustedes si Jugar una partida con Metatón En modo Grif Y veremos qué es lo que ocurre Todavía no sé qué mierda con Metatón ¡Lol! ¡Mirad cómo brilla! ¡Lol! Viene con por defecto Por cierto La puta madre que te parió Lo que quiero hacer Que quiero tenerlo siempre activo Porque No sé por qué No, 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 no Nunca lo tengo activo Es esto de acá Para saber bien ¿Cuáles son las armas? ¡Lol! ¿En serio tienes la bomba esta? Si consigo un montón de bomba Básicamente puedo romper el juego Tiene el tecnología Y tiene Bomberman Básicamente las bombas son gigantes Bastante interesante A ver ¿Qué tenemos por acá en la tienda? Puta mierda Vida tiene poquita Vamos a ver ¡Oh! ¡Qué suerte! Ya estaba corriendo para salirme Ok Podría reventar a estos Tengo muchas bombas Así que sí Podemos reventar a estos ¡Ay! Y hoy me dan premios Porque tengo las bombas estas épicas Y me devuelve la bomba Dios Pero esto va a estar Boludo Rotísimo A ver ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Quiero que me la voy a pasar bien con esto Lo único ¿Eh? ¿Por qué aparezco con esta carta? ¿La habré agarrado recién? No, no creo que aparezco con esta carta No tiene mucho sentido Que básicamente el pie de mamá Y sinceramente no me interesa Esta debe ser la caja de Pandora Supongo yo Esto obviamente no me sirve No hay caca en esta zona No voy a entrar ahí Porque tengo medio corazón nomás Así que Lo primero que vamos a hacer es Ver qué hay que ir acá Ok Un poquito de velocidad No viene mal Tengo un montón de llaves Así Bueno Es una puta mierda Pero bueno Va a ir por ahí Capaz haga algo Así que Arranquemos nomás Vamos a meter A puta madre No es lindo arrancar con un golpe Hacerlos verga A todos Metatón Ay, 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 ay Tuve un piolo Que hubiera de alguna manera De que se transforme En metatón Neo Ex Da igual El piola Pero en teoría Este es el piola No, no es el piola No, no es el piola Porque no tiene las aletas Pero igual Vamos nomás Que estamos poderosos A la puta madre No me corrales Mis güeyes Uy Eso todo cerquita Vamos despacito De a poquito Que ya perdimos un corazón Así de gratis Y no es cuestión Bueno, ahí la mosquita Hizo algo Hacer algo por tu vida Y matalo Gracias Ay, 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 ay No, me estás jodiendo De alguna manera Tenemos un corazón Por ahí adentro Así que bien Y vos te morís Hacemos así Y El corazón Lo teníamos Justamente acá Al lado de estos pinches Que me dan miedo Ahí está Perfecto A ver ¿Qué podría hacer? Porque puedo Probar A ver Si la sala secreta Está acá Y de paso Me van a dar cositas No, pero mirá Lo que me dieron Otra bomba Mmm Otra bomba Ja, ja, ja Está chetadísimo Jate, joder Bueno Pero todavía no me quiero Metir acá Ah Decisiones, decisiones Vamos a luchar nomás Contra los primeros Voces De hecho Siento que la fase Más sencilla Son los voces Por lo menos De las primeras zonas Muéranse Y ahora vos Vos sos bastante Hijo de puta Solamente parece Si estoy cerca ¿No? Si no, no Ni vos está Ahí está Vale Siento que la fase Más sencilla Son los voces Porque Lo visto Te puede aparecer En cualquier lugar En cualquier momento Y te quedas ahí Con cara de Y en fin Reventemos acá Y me dan cosita Y me devuelve la bomba Genial ¿Qué carajo es esto? ¿Esto para curarse? Una vida extra A ver qué es Ok Ok Lo acepto Y no cambie el item Se queda así Bueno, está bien Cambio de vuelta ¿Qué es este palo? ¿Qué es este palo? Lo quiero saber Ok Supongo que Ahora estoy más poderoso Bueno Por ahora Quiero que lo veamos bien No tengo más platita Pero Yo quería ir a Shalai Está tan Lo, la música La música Ahí ya La música de Flowey De Fota ya a Flowey No sé si tengo Alto volumen Algo para adelante Lo voy a bajar un toque Ahí está Dale Vení, pibe Vení, pibe No te va a pasar nada Oh Mirá dónde me apareció El hijo de puta Cómo te conozco Cómo te conozco Muerto Y a ver la sable Flowey Dos corazones negros Me parece Me parece bien Porque Me da más ánimo De entrar acá Y ver qué onda Ok Eh Cuatro monedas Sinceramente Métetelas Por el culo Pero en fin Acá las monedas Son importantes Así que Vámonos nomás Por cierto Ya probé dos zonas Donde puede estar La sala del tesoro Voy a probar Una más Que puede ser Acá Y si no está Eh No está Pero me dolió la bomba Así que voy a probar abajo Vamos a probar acá Ay No me dolió la bomba Da igual Me voy Mira mi tatón Too cute Snowden Vamos primero A esta Este es bueno Tengo un montón de rango Pero bueno Más rango Estamos siendo poderosos Así que Vamos a ver Que hay por acá En serio El de 20 Y a mitad El precio Me estoy tentando Pero Vamos primero A reventar A estos A la mierda Ok ¿Sabe qué? Le voy a dar monedita A este Por más que me dé Que se yo Comida Una bomba Muy bien Me gusta Un corazón negro Me gusta Una llave No me gusta tanto Ya tengo un montón En serio La bolsa de pedos En serio Really Nigga Really En fin Vamos a utilizar una acá Que va a reventar Todo Y mira Mira lo que tenemos ahí Eje Eje Entremos a ver Que se cuece por la zona Monedas Ok Bueno Está bien Bueno Recuperamos monedas Que le dimos Al huérfano Agarro esto Lo agarro No lo agarro No sé Por ahora Lo vamos a dejar ahí Por cierto Entra las dos salas Y uno me dio rango Y el otro me dio El splash este Que te arrepiola Y más Velocidad Y más Mira mira Destruimos Destrucción Vamos a tirar un pedo Este tiene buena mierda Toma O sea Creo que ni siquiera hace daño O sea Que onda A ver Che lo único Me re confunden Mis proyectiles Con los proyectiles enemigos Estaría bueno Ah Buscar algo Que lo cambie de color Avenidas A ver si se mueren Un poquito De alguna manera Voy a querer más daño Porque quiero matarlos A estos De un solo golpe En esta partida Voy a buscar El mayor daño posible Acá Con mi querido Metatón Me pregunto Cual será el jefe de gris Si lo habrán cambiado Será el mismo Me da curiosidad Vamos a agarrar esto Más daño y velocidad No me parece mal Que carajo es eso Que es eso Que alguien me lo diga Ay no se si agarrar eso Tengo muy pocas bombas Si dura 99 bombas Ahí si De hecho Estoy por entrar acá Pero Primero Vayamos por las siguientes bolladas De jefes Olé Me ve como destruyo Oye Me diste wey Y deja Y si bro Vamos directamente Por el último Lope Listo Oh mira Me da algo Un ratito Si exploto acá Explotará todo Si Exploto todo Y A vos Te voy a Matar Porque si La puta madre Por lo menos Recupero el corazón Ahí No tiene sentido Matarlo Pero bueno Me va a dar esto Que no tiene sentido Porque Pero en fin Básicamente Lo puse medio Para recibir Corazones Si me los daban Y me los dieron Pero bueno Vamos a entrar acá A ver que onda Dos bombas Me parece bien Me parece justo la propuesta Tengo Tengo bastante bomba Tengo bastante bomba Que me da igual Me da igual Y Por ahora No hago nada más Por ahora Por lo menos No hago nada más Podría utilizar bombas Acá Donde está la zeta Pero la probabilidad De que te toque La zeta copada Es prácticamente Nula Por igual manera Vamos a hacerlo En una Otra Que dan cositas En serio Me da una llave maestra En serio Eso es todo lo que me da La puta madre Lo pudo haber cambiado Con el D20 Pero me da igual Vamos a hacerlo Una vez Ok Vamos a hacerlo Una vez Mira ahora me sirve El 2 hertz La hueá del D20 Para ver que tal sale Muéranse Muéranse Solamente va a salir Para el culo Pero bueno Total Dale 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 Voy a hacerlo Con calma Con paciencia y saliva El elefante Se le ha metido La hormiga Así que Vámona más Como me gusta La música De Waterfall Dios Hermónico Pibes Lo básicamente Ya destruyo Así que Igual El grid Es jodido Porque El escudo Que se forma Va Respecto al daño Que haces Obviamente Se hace un tremendo daño Mucho No va a influir Igual ¿Y? No sé No sé que estoy Haciendo Pero estoy Haciendo daño ¿Quién queda? Ah vos Ok ¿Y ahora? Este es re fácil Aquí vamos Si es re fácil Hasta que yo toque Esta parte Pero yo tengo El rayito Así que Asomate Asomate ¿Qué pasa? Listo Destruidísimo Lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos ¿Por qué puse ese? No, no Este Ahí tenés Podemos hacer desvaríos Acá Hay una Hay algo para Mierda Abriste vos Hay algo acá Para LOL Esto lo quiero Pero no hay pila Mierda ¿Sabes qué? Para Primero Vamos a hacer esto Porque sí Ay Eso también lo quiero Mierda Y esto que me da Buarda Ok Vamos a abrir Esto Y Mierda Y esto No sé si son las píloras No, no ¿Para qué? No No, no Soltá 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 Vamos a hacer un poquito De desvario Así me gusta Quilombo Quilombo Muchos querían Break y run ¿No? Vamos a ver si logramos una Aunque sea mini Break y run Tampoco break y Break y run Pero un poquito Mierda Mierda lo que salió Ahí Más así Ahí está Ahí está Vaya Sin creer Rezo 2 Mierda Ahí está Y por último Ahí está Por cierto Voy a recolectar Los corazones azules Eso sí Y Huop Huop Abrimos Concha Vamos a tener que agarrar esto Abrimos Ok Vamos abrí Abrí LOL Jajate mi jefe Jajajajajajajaja Ok No acepto Muy bien A ver que son estas cartas Que están por acá Ok, lo dejamos acá nomás Vamos a agarrar el corazón Y creo que voy a agarrar algunas bombas Me puedo meter por acá Entre medio, sin agarrar Mucho ítem, ahí está Ahí, ahí Tendría que agarrar las monedas de 5 Ahora que lo pienso Así que la próxima Ronda Vamos a hacerlo Concha Esto va a estar divertido Esto va a estar divertido Vamos, vamos, vamos Que no termine, que no termine Que se arme la locura Este pero en serio está Chetadísimo eso La puta madre Calla Es que me da igual que me den Ahora vamos agarrando esto Mierda Mierda Bomba Esta Puta No Bueno, esta vez que Sabes que Vamos a destruir a estos Rápidamente Listo Listo Mientras tanto vamos a ver Que hay por acá Bueno Listo Y ahora ya no tenemos que preocuparnos Por eso Vamos a agarrar esta Soltar esto No, no, no ¿Por qué las cosas se vienen hacia mí? ¿Por qué las cosas se venían hacia mí? ¿Qué pasó? Ah, por el Poludo Vale Continuamos ahora con la destrucción Un poquito nomás Vamos Vamos Ahí tenés No, 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 no No agarres Ahí va Ahí está Ahí está Perfecto Bueno, voy a estar rato haciendo esto Bueno, creo que ya estaríamos Me quedé sin bombas Así que Ah Vamos a quedar ahora Ok Vamos a agarrar el corazón Vamos a agarrar las bombas Vamos a abrir los cofres Y no sé si me tocó algún Ay Cuida ahí Vamos a agarrar esta de 5 Hay que abrir todos los cofres Y después le voy a mostrar algo que me tocó Ay, Dios Ay, Dios Uy, uy, uy Esto le quiero, esto le quiero Vamos a tener que agarrar algo acá Pero Uy, esto es buenísimo Esto me lo quedo Y por último Este Perfecto Agarramos las bombas Y vamos a hacer más de varios Y lo que les quería mostrar Era esto Conseguí un Yera Oh, yeah Los voy a dejar estos dos acá No, no Los dos acá, dije Y bueno Voy a continuar haciendo de varios Bueno, básicamente acabo de comprar el coso este El papiro que me da el V-Love Y voy a comprar esto también Y creo que ya está Esto que me da No, boludez Fuera Y vamos a utilizar unas bombas acá Para ver si me da Lo que quiero Por cierto Tengo que agarrar esto Ya estoy full de eso Bueno, acá está todavía Un quilombo Falta todavía por acá Pero quiero ver si me sale Lo que quiero A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver No Nada Aunque este está a mitad de precio Pero en fin Dale, sigamos Sigamos Opale, opale Esto Lo que buscaba Bien, perfecto Ya lo tengo asegurado Así que sigamos Nada más Ok Finalmente terminaron saliendo más de esto Lástima que no lo puedo transferir De habitación a habitación Ahora Descontrol ¡Wua! ¡A la mierda! Bueno Vamos a abrir un poco de cofre Aunque agarremos cosas de camino Ya da igual ¡Dios! ¡Estoy una mierda por toda la habitación! Vamos ¡Bum! ¡Opale! A vos te quiero A vos te revinto con esto A vos te abro así ¡Ay! 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 Ahí estamos Y por último ¡Boh! ¡Perfecto! ¡Oh! La de 5 la quiero ¡Perfecto! ¿Lex? ¿Qué carajo? ¿Qué hace esto? No sé Pero el Never again ¿Dónde mierda quedó el Never again? Aquí está Aquí está Aquí está Bueno Otro corazón de esto Acá nos queda un cofre Quedó un montón de cosas Vamos a agarrar esto de vuelta Y toda la bomba que hay alrededor Y bueno Continuamos ¡Ah! Una pena que no nos haya salido para comprar una pila Yo supongo que no nos salió para comprar una pila Pero bueno Bueno Ya creo que es suficiente Y... ¡A más de que la habrá! ¡A la mierda! ¡Ah! ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? Iguas Concha Vamos a decir suerte Uepa Aunque creo que... ¡Puta! ¿Dónde está Iguas? Aquí está Vamos a decir suerte Pero creo que pasó ahí Ahí está ¡Sí! ¡Sí! Es una puta mierda ese chau Bueno Vamos a abrir cofre nomás Y bueno Creo que ya está El último lo voy a probar de vuelta En la próxima habitación Y... ¡Ay! Y bueno Ya, ya, ya En serio Nosotros daremos En fin Vamos a agarrar todo Todo, todo, todo Ya está Total, esta cosa Lo puedo hacer en todas las habitaciones ¡Ah! Mirá lo que tenemos ahí Agarramos aquello Agarramos lo otro Y... Acá tenemos algunos guachines Para darle moneditas Así que hacemos así Hacemos así Tan, 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 tan El mapa azul Ok Me da los secretos Esto no sé qué carajo es Y a vos te di esto porque sí Al pedo Al pedo la verdad No, no, no ¿Sabes qué? ¿Y vos qué sos? Ok Más cosas para abrir A ver qué onda Qué regalitos tenemos Por acá Voy a llenar un montón De bombas Vamos ya directamente A la siguiente habitación Justice ¡A la 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 la! ¡Diamond! Otro más ¡Carta! ¡Sí! Bueno A ver si me da miedo agarrar esa carta ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No hay que perder el tiempo Obviamente me voy a llevar esto Y vamos a ver si la próxima sala me sale la Blancard Y La batería para comprar Y con eso ya Oh, mira Ok Tenemos bastantes cositas Esto también Esto también Esto también Da igual que sea algo malo Algo bueno Que da igual Malicia Fortuna Toma 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 Te voy a dar Te voy a dar monedita Toma monedita A ver qué me das Ok Ah, lo hubiera guardado para después Para comprar cosas acá Da igual ¿Qué carajo de esto? ¡Dame! 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 En fin Pero bueno Para después Lo agarré por inercia Nada más Cada vez que veo Es como ¡Wee! Pero en fin Esto seguramente Lo voy a hacer La próxima habitación Y De seis Esto Puedo cambiar cosas Así que lo puedo usar ya Porque no me lo quiero llevar O si me lo quiero llevar ¿Me lo quieres llevar o no me lo quiero llevar? Nada, no me lo quiero llevar Vamos a cambiar la cabeza de Temi Y vamos a cambiar todo lo que hay Así que vamos a hacer así 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 ¡Vámonos, pibe! Locura absoluta Y otro Bueno, toma ¡Ja, ja, ja, ja! Y otro Yera Ok Vamos a ver si conseguimos otro Yera ¡Ja, ja, ja, ja! Fertro Ok ¿Esto qué carajo es? ¿Eh? ¡Ah, mirad lo que es! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok Me parece que ya no hay más A la mierda, boludo Nos llenamos de gilada Mira, Chudos Diamonds ¿Este qué es? ¿Este qué es? Me da igual Vamos a comprar más cositas Esto Esto ¿Tiene spawn? ¿Qué me da? ¿Voy para siempre? Ok Ver esto Y no sé qué carajo es eso Vamos a aguantar Vamos a juntar un poquito más de moneda Gatemos esto ya Porque sí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ok Y vos sos Fertro Vamos a Fertro Creo que había otro run de Fertro por ahí O era esa Me soñé Me pregunto si esto funcionará Y me dará más cosas Al parecer no Aquí tenemos Two of Diamonds Así vamos a juntar 50 49 Y ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde la dejé? Two of Diamonds Sigamos comprando Esto También esto ¿Por qué no? Esto También esto Vaya a saber qué carajo es esto Dame esto Y ya Ok